Un reportaje de la cadena de televisión Globo sobre el asesinato de Mariel Franco reveló que uno de los sospechosos llegó hasta el condominio particular del presidente Jair Bolsonaro horas antes de cometer el crimen. De acuerdo con el testimonio del portero, fue el mismo mandatario el que autorizó la entrada del sujeto, quien en realidad se dirigió a la casa de Ronnie Leza, el acusado de propinar los disparos a la concejala en 2018. Sin embargo, hay contradicciones al respecto, ya que Bolsonaro, por entonces diputado, se encontraba en Brasilia ese 14 de marzo, según consta en los registros del Congreso, que también citó Globo. La Fiscalía de Río declaró que tal testimonio es falso, luego de revisar las grabaciones del intercomunicador del conjunto de viviendas. Horas antes, el presidente amenazó con cancelar la licencia de la red de televisión más grande de Brasil, la cual se defendió y reconoció que había contradicciones en la versión del portero. Globo lamenta que el presidente revele que no conoce la misión del periodismo de calidad y utilice términos injustos para insultar a quienes no hacen nada más que informar con precisión al público brasileño. El ministro de Justicia, Sergio Moro, sugirió que se trata de un posible intento de involucrar indebidamente el nombre de Bolsonaro, por lo que habría delito de obstrucción de la justicia, falso testimonio o calumnias, y solicitó a la Fiscalía General la apertura de una investigación. Mariel Franco se destacaba por la defensa de las minorías sexuales y por denunciar la violencia policial en las favelas.